Enrique Triverio, ex delantero de los Diablos Rojos del Toluca, jugaría para el conjunto de Huracán en Argentina de cara a la próxima temporada, luego de no entrar en los planes del equipo dirigido por Hernán Cristante de cara al próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX. De acuerdo con la información revelada por César Luis Merlo, Huracán en los próximos días contará con Triverio, ex Toluca y Querétaro, que es agente libre tras no ser renovado con los Diablos Rojos en la Liga MX luego de clausura 2021 en donde no tuvo muchas oportunidades de jugar. Huracán le hizo una oferta formal a Enrique Triverio, delantero que tiene el pase en su poder tras su paso por Toluca y que en los próximos días deberá responder, comentó Merlo en redes sociales. Enrique Triverio disputó 16 partidos con el Toluca en el pasado clausura 2021 en donde logró marcar un gol, aunque solamente contabilizó el 46% de los minutos. Triverio jugó un total de 133 partidos con el Toluca en donde logró anotar 44 goles y dio 9 asistencias en la Liga MX. También jugó para el Querétaro en donde disputó 24 partidos y marcó 4 goles y dio una asistencia. ¿Y tú crees que Triverio debió quedarse en el Toluca o está bien que se haya ido? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirte y dejar su like. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!